Como bulla la strada, en la noche nera Yo camino de solo, en la oscuridad Y tú, bruto en el ombro, no tocarme mai No tocarme mai, que me hace mal Tieno le porte del buio, danza con faulina e caudino Tieno le porte del buio, ponciano i rinni e uccidi dal sogno Un randello con me, non si sa mai Non nasconderti sai, addietro l'angolo Y tú, bruto en el ombro, no tocarme mai No tocarme mai, que me hace mal Tieno le porte del buio, danza con faulina e caudino Tieno le porte del buio, ponciano i rinni e uccidi dal sogno Tieno le porte del buio, ponciano i rinni e caudino Tieno le porte del buio, ponciano i rinni e caudino Danza, alza, a vida, a un río Dietro le porte de tuyo Tocan y te osciti del sur Don de su parte de él Scendo de la escala el mundo en el río Don de su parte de él Seguro nascosto en el contra Bruto, bruto niño, bruto Bruto, no solo niño Bruto 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 Bruto